Música Me guía más para decir que te marchas Que ya no aguantas más, que ya estás sarta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Música Me dices que el amor igual que llega pasa Que el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Música Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música 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 Me guía más para decir que te engaña Que ya de nuestro amor no queda nada Música Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Música Que te faltan caricias Que te faltan caricias Música Por las mañanas Música Música Me dices que el amor igual que llega pasa Música Y el tuyo se marchó por la ventana Música Y que encontró un lugar Música En otra cama Música Música Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Música Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Música Y sales a la calle Música Buscando amor Música Y sales a la calle Música Buscando amor Música 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 Música